¡Venga! ¡Todo el mando! ¡Vamos! ¡A la E! ¡A la E! ¡Tien! ¡A los hombros! ¡A! ¡Descansen! ¡Vamos, montaña! ¡La inscripción! ¡Venga! ¡Todo el mando! ¡Atención! ¡Sí! ¡A la D! ¡Sí! ¡A la E! ¡Bien! ¡Al hombros! ¡Ar! ¡Descansen! ¡Ar! ¡Ay, señor! ¡Venga! ¡Toma el mando! ¡Atención! ¡Sí! ¡A la atrás! ¡Sí! ¡Nada! ¡A la I! ¡Pierre! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Descansen! ¡Ar! ¡Ay, que flore! ¡Mato! ¡Vamos al mando! ¡Atención! ¡Sí! ¡A la D! ¡Bien! ¡A la I! ¡Bien! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Descansen! ¡Ar! ¡A la inscripción! ¡Banda! ¡Toma el mando! ¡Banda! ¡Toma el mando! ¡Atención! ¡Pierre! ¡A la D! ¡A la I! ¡A la E! ¡A la S! ¡A la I! ¡A la I! ¡Pierre! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Descansen! ¡Var! ¡A inscripción! ¡Banda! ¡Toma el mando! ¡Atención! ¡Sí! A la derecha, a la izquierda, al hombro, a la derecha, descansen, a la izquierda. Mato, tomo el mato, atención, a la derecha, a la izquierda, al hombro, a la derecha, descansen, a la izquierda. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos! Go! 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 ¡Multaña! ¡Multaña! ¡Atención! 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 ¡A la I! ¡A la D! ¡A la D! ¡A la D! ¡Jefes! ¡A tirarse! ¡Voy!